Berta trabaja minuciosamente en los detalles de su más reciente obra elaborada a base de yeso. Desde hace tres años labora con la misma pasión. Su jornada empieza desde muy temprano. A las 7 o a las 8 o a las 9 de la mañana. Trabajando todo eso y hasta también la tarde trabajando. De niña fue diagnosticada con deficiencia intelectual y aunque a sus 23 años ha atravesado dificultades, en 2018 su vida dio un giro de 160 grados. Conocí a unos amigos que trabaja eso y que mira a ellos trabajar y entonces me comencé enamorando del trabajo de yeso. Este pequeño espacio en su residencia lo bautizó como el rincón artesanal de Berta Edilis. Con el apoyo de su familia la joven ha logrado cierta independencia económica. Mi papá me regaló este compresor y ahí comenzando trabajando y entonces mi mamá después compró el pincel aire y comencé trabajando. Lucila Lezama, maestra jubilada, relata lo difícil que ha sido enfrentar el padecimiento de su hija Berta. Deficiencia intelectual, mental como física, su desarrollo va a ser lento, quizás quede pequeña, me decía, pero mire que grande Dios, porque tiene un tamaño pues considerable. Aunque parece mentira, lo más difícil para Lucila ha sido la discriminación de la que ha sido objeto junto a su hija. Ellos tienen derecho a ser felices, a que los amen, a que los preparen y a que sean alguien en la sociedad y que la sociedad lo acepte tal como son. En busca de romper las barreras de la discriminación, Berta aspira a que se creen las condiciones para que más personas con discapacidad puedan integrarse a la sociedad. Tengo muchos compañeros que trabajan diferente y tengo un amigo que es sordo y hace maldades de madera y me encantaría que lo hace cada rato para que le muestre que tiene buen talento. Tengo muchos amigos que son así. Mientras tanto, Berta tiene planes de ampliar su taller para incrementar sus ingresos económicos y de ser posible costear su propio tratamiento médico. Donaldo Hernández, Vozamérica, Managua.